El debate de reformas a la ley de descentralización se centra en los privilegios de dobles salarios de las autoridades locales. En medio de la polémica de licencias con sueldo de alcaldes y representantes, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional logró introducir una propuesta que eliminara el beneficio. El tema de licencias con sueldo es cosa del pasado para nosotros. Ya nosotros hace cuatro semanas hicimos declaraciones donde todos los alcaldes y todos los representantes de este país estaban despojándose su licencia con sueldo. Según un informe de la Contraloría de la República, 30 alcaldes y 172 representantes se benefician de licencias con sueldo. En la lista está el alcalde de Colón, Alex Lee, con un salario de 1.200 dólares en la Autoridad Marítima de Panamá. En este momento estamos siendo criticados, pero hay que aclarar que es legal, es legal, pero nosotros nos vamos a despojar de la licencia con sueldo. Es decir, que todavía no ha renunciado usted a esa licencia con sueldo. Las leyes que nos hacemos, nosotros presentamos una propuesta porque eso no se renuncia, eso es una ley y una ley cambia a otra ley. Hemos llegado a un acuerdo de eliminar para el próximo periodo constitucional las licencias con sueldo. Es decir, de 2024 en adelante nos olvidaríamos de esa práctica, para mí, inmoral, especialmente en una pandemia con la que estamos viviendo. La modificación contó con el aval de la Asociación de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes y la Coordinadora Nacional de Representantes. Esto fue algo que dio el general Torrijo para que profesionales se incentivaran en la política en ese tiempo. Entonces, ahí también para eliminar esa licencia con sueldo, yo digo que hay que hacerle una reforma a la constitución. Entre los consensos de la ley, también está fijar un salario base a los alcaldes de 2.000 dólares. Además, incluir a tres representantes de la sociedad civil en la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización. Félix Antonio Chávez, Econius.